Era feliz Poesía que le han devuelto la alegría ¿Quién te escribía a ti versos? Dime niña, ¿quién era? Te mandaba flores en primavera Cada nueve de noviembre, como siempre sin tarjeta Te mandaba un ramivito bode de violeta A veces sueña ella y se imagina Cómo será aquel que a ella tanto la estima Será más bien hombre de pelo calo Sonrisa abierta y ternura en sus manos ¿Quién será quien sufre en silencio? ¿Quién puede ser su amor secreto? Ella que no sabe nada Mira a su marido y luego se calla ¿Quién te escribía a ti versos? Dime niña, ¿quién era? Te mandaba flores en primavera Cada nueve de noviembre, como siempre sin tarjeta Te mandaba un ramivito de violeta En cada tarde, al volver su esposo Cansado de trabajo, baila, mira de reojo No dice nada porque lo sabe todo Ella es así, feliz de cualquier modo Pues él es quien escribe versos Él es su amante, su amor secreto Ella que no sabe nada Mira a su marido y luego se calla ¿Quién te escribía a ti versos? Dime niña, ¿quién era? Te mandaba flores en primavera Cada nueve de noviembre, como siempre sin tarjeta Te mandaba un ramivito de violeta Te mandaba un ramivito de violeta La 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 la